... ... ... ... ¿Listo? ¿Está en el rojo? Sí. Sí, está bien Pero está bien. ¿Está bien? Dos. Dos. ¿Dos pollo o carne? Carne. Sí. Un carne, un pollo. Ajá. Un pollo. Un pollo. Por favor. Sí, ok. No, no, no. Tres. ¿Cuánto? Dos. Tres pollo. Tres pollo. Tres pollo. Tres pollo. Pe que voy aoder a poner. Tres pollo. Tres pollo. Tres pollo. ¡Vamos! 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 Ok, ok ¡No se pudo en la torre ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡I quit! ¡No más! ¡No más! ¡I quit! ¡Gracias! 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 No sé si salió ¡Gracias!